¿alguna pregunta que les haya surgido en el inter que nos dimos? profe yo tengo una dime pero bueno no es precisamente como de los temas pero sí tenemos que entregar entonces tres propuestas de plan de negocio ¿cierto? o solo es una porque es que es solo una propuesta en tres versiones diferentes la primera es la de las tres palabras ay perdón la primera es tres oraciones la segunda tu plan de negocio es de una página y la tercera tu plan de negocio es completo profe entonces ponemos las tres en una bueno no como solo archivo pero lo vamos este me pueden cargar tres archivos chicos ah ok profe gracias y esa es la la tarea que nos va a dejar para la otra semana es correcto jime ok y entonces para nuestro producto ¿qué vamos a entregar? para su producto algunas actualizaciones en su página web ok digo la verdad es que muchas de las actualizaciones pues ya las tienen desde el principio bueno bueno desde las generaron desde su primera entrega entre estas pues son la personalización de la página la carga de algunos productos que la mayoría pues ya la la tiene ¿no? pero será como mejorarlo como dice ya que estábamos viendo lo del método de pago que nosotros nos faltaba como actualizarlo porque no teníamos y todo eso ¿no? para que ya es correcto hay que agregar método de pago método de envío por ahí algunas de las tiendas en las que el menú se salía como de de lugar ya ven que había unas algunas tiendas que tenían como un menú de varias líneas entonces mejorar ese tipo de cuestiones visuales ok gracias profe esto muy bien chicos yo sigo teniendo una duda profesor en cuanto a a los bueno sí a los tres planes que eran uno solo pero era como lo que nos explicó hace rato ¿no? de el primero era como el de tres minutos ¿no? el de para captar tres oraciones pero que durara poquito como para captar la atención y el segundo era como para si ya captaste la atención mostrar el segundo que finalmente es lo mismo pero para adentrarlos un poquito más a tu plan de negocio y el tercero es el complemento de todo pero ya más a fondo es correcto ok si ustedes recuerdan aquí entre los diferentes ejemplos hay un ejemplo que hemos estado siguiendo que es el de la la aplicación la el negocio para desarrollar la aplicación que va a ayudar a otras personas a crear planes de negocio ¿no? entonces este 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 ejemplo en particular pues lo hemos visto en tres versiones la versión de tres oraciones la versión de una página y la versión completa que es con la que estamos trabajando actualmente entonces así tiene que ser su sus entregas van a ser tres entregas o tres tres documentos uno con cada una de las versiones de su producto sí profesor gracias ok ¿alguien más chicos? no profe es en inglés ¿verdad profe? en español puede ser en español o en inglés como ustedes decidan finalmente ahorita el ámbito en el que lo estamos tomando es un ámbito no local pero sí como muy de México entonces igual y si lo ponen en español no hay ningún problema ¿de acuerdo? ok gracias muy bien chicos Listo. Bueno, ahora vamos a hablar del plan de marketing. Entonces, aquí sentiré decepcionarlos un poco, chicos, con sus planes de marketing. Pero, en realidad, en nuestros planes de marketing ya detallados, pues, aquí es una de las cuestiones, es uno de los elementos decisivos para que su inversor acepte o decline una oferta. ¿Verdad? Bueno, más bien, como que les proponga o no una oferta, o acepte o no una oferta que ustedes le hagan. Entonces, si el plan es débil, pues, normalmente va a irse hacia una declinación. Entonces, hay que tener cuidado en cómo lo vamos a plantear, y hay que plantearlo de forma adecuada. Ahora, tienen que saber, ya hablando formalmente, el estar trabajando con plataformas sociales, su sitio web, tarjetas de presentación o volantes para dar a conocer un negocio, No es precisamente un plan de negocios, perdón, un plan de marketing. Y no lo es simplemente porque todos lo hacen. El plan de marketing debe ser específico para cada uno de los negocios. No voy a vender igual las artesanías que los dispensadores de alimentos, o los gel, o los jabones. Entonces, deben visualizar cuál es la técnica de marketing importante para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que quieren conseguir? Posicionamientos de marca, tráfico, ventas, o audiencia, entre otros aspectos. ¿Va? Y cómo lo van a lograr. Eso va a ser su plan de marketing. Pueden especializarse en una de las vertientes o en un área. Entonces, pues el objetivo es lograr a través de esa vertiente o de ese canal, poder obtener la publicidad o darse a conocer con su producto de forma adecuada. Entonces, en este caso, creo que es un ejemplo que les puede dar como un aspecto más amplio. Entonces, en el ejemplo, las actividades para el plan de marketing, pues está darle una propuesta de valor único, generar una propuesta de valor único, que en este caso, pues es que varias aplicaciones para emprendedores con software y ayuda personalizada. Este es mi valor, el valor que hace único a mi producto. ¿Va? Voy a tener distintos canales de marketing. El principal, para este caso, pues es a través de la tienda de aplicaciones, ya sea de iOS o de Android. Voy a hacer publicidad y promociones. Voy a hacer social sharing, compartir socialmente la aplicación. pero no va a ser, va a ser el compartir de la aplicación, no de publicaciones de mi aplicación. Y esto lo voy a generar a partir de que una persona que descarga la aplicación puede invitar a otros compañeros para que le ayuden a generar el plan dentro de la misma aplicación. Es decir, vamos a hacer una aplicación colaborativa. De este modo, pues todas las personas pueden actualizar el mismo plan y estar viendo los cambios en tiempo real. y no estoy compartiendo más que la aplicación. ¿Va? Como técnicas que, pues no funcionan, pero se tienen que mencionar, pues está el sitio web, el search en Google, aplicaciones, canales de YouTube. los anuncios sí funcionan. A veces, no como querramos, depende del negocio, pero en general funcionan. Una cuestión que los va a hacer que funcionen, en este caso con la app, pues es que sea una app usable a largo plazo. Es decir, no nada más la uso en este momento, no nada más la uso una vez. La uso muchas veces. Soporte al cliente. Y bueno, por ahí alguna, la paginita de Facebook, de Instagram, Twitter, etcétera. ¿Va? Entonces, como habíamos comentado, como la mayoría de las aplicaciones se bajan de la tienda de aplicaciones, pues en este caso se va, todos los esfuerzos o la mayor parte de esfuerzos se va a concentrar en el, en posicionar la aplicación, pero dentro de la tienda de aplicaciones. ¿Va? algunos aspectos de marca que les van a, que van a ayudar en el posicionamiento de estas aplicaciones, pues es la calidad de las aplicaciones, el posicionamiento o el ranking dentro de la tienda de aplicaciones, la cantidad de usuarios que actualmente están utilizando la aplicación, la publicidad y a veces si usted, bueno, en este caso la marca personal, esto funciona a veces si ustedes ya tienen un negocio que está funcionando, pueden abrir un segundo negocio y si tiene relación o si ya tiene cierta, cierto nivel de seriedad, cierto nivel de clientes que los están siguiendo, que saben que ustedes venden buenos productos, pues pueden decir, ¿sabes qué? Pues también vendemos esto o con nosotros está aliada tal marca, ¿no? Y pueden ser otras marcas personales. En este caso igual el canal de ventas que para este caso pues no aplica como tal porque las aplicaciones pues son propiamente pues son gratuitas, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes tienen que buscar cuáles son los medios adecuados para promocionar su producto. Ojo, tener un sitio web no es un medio publicitario que funcione como tal. El posicionamiento orgánico sí lo es, pero hay una diferencia enorme porque tú puedes tener tu sitio y que ahí esté, pero si no tiene posicionamiento orgánico pues nadie va a entrar. Entonces aquí la parte importante pues es meterle posicionamiento orgánico. El sitio web cualquiera lo puede crear. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes crear la tienda? Entonces no implica en realidad gran trabajo. Como yo les comentaba pues es algo que sale en dos patadas o en dos pataditas. Entonces no quiere decir que no por eso sea un mal trabajo sino que más bien pues no va a ser tan redituable el simple hecho de tener tu sitio web. tienes que trabajarle, tienes que darle un buen posicionamiento orgánico, tienes que generar tráfico hacia tu sitio web. De lo contrario pues no te va a servir. El sitio como tal puede estar ahí puesto. es como si ustedes fueran conduciendo su automóvil y de repente se les poncha una llanta y ahí tienen herramienta, tienen la llanta de refacción pero no saben cómo usarla. Entonces de nada les va a servir traer un gato una llave de cruz y una llanta de refacción si no saben cómo usarla. Esto es el sitio web. Si no sé implementarle posicionamiento orgánico o herramientas para posicionamiento orgánico pues de nada me va a servir porque no voy a obtener flujo. Recuerden que en el primer periodo vimos algunos elementos para posicionarnos orgánicamente. entonces pues si nada más los dejo ahí en la investigación pues de nada me va a servir. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues es importante pensarle. También por ahí creo que han llevado o llevan actualmente materias de marketing. Entonces nuevamente esta parte pues queda como para llenarse. ¿Preguntas chicos? No profe todo está bien por ahora. Profe y por ejemplo ya no quiero hacer preguntas pero es que me surgieron dudas perdónenme. No está muy bien. Ella es la última. Es que por ejemplo Ok Jime Es que es rápida en la página bueno en el plan de la página también tenemos que poner marketing ¿Qué diferencia hay entre este marketing que tenemos que poner este negocio y este marketing? Este es un poco más específico ¿verdad? Y más largo. Sí Ok Sí Aquí ya va detallado todo súper detallado ¿Va? Ok Chibi Ahora sí te lo juro Hasta luego No te preocupes Ximena Flujos de ingresos Lo que a todos nos gusta ver ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Voy a ganar? ¿Voy a perder? Ok Muy bien Entonces con los flujos de sus ingresos normalmente pues estos flujos de ingresos ustedes los pueden obtener a través de muchos canales Entonces hay mucha gente que te dice no pongas todos los huevos de oro en una misma canasta pero pues si esa canasta es buena si esa canasta es sostenible o sustentable pues ¿por qué no? ¿no? Entonces aquí la cuestión es que de los canales que ustedes van a generar para ingresos puedan estructurar todo su flujo de ingresos tratando de maximizar el ingreso que les dé mayor flujo si tu venta la vas a hacer puerta en puerta y eso te va a dejar la mayor cantidad de ingresos si te va a dejar más ingresos que el que pagues una campaña publicitaria maximiza ese ingreso ese 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 canal ¿va? las opciones que pueden tener para diferentes flujos de ingresos pues pueden ser dependiendo del mercado que ustedes tengan pues puede ser la creación de advertisements o publicidad pagada a través de Google más que de Facebook esta es la opción más común pero también usualmente ay no sé qué estaba escribiendo aquí pero también usualmente pues es la que menos ingresos puede monetizar en promedio ustedes van a monetizar 5 dólares por cada 1000 views entonces aquí ya sería cuestión de que ustedes chequen si les conviene o no les conviene como les había explicado en algunas otras sesiones pues pueden comenzar probando con una campaña no tan costosa para ver cómo les van quedando sus ingresos otra de las opciones para generar flujos de ingresos puede ser la creación de afiliados o referidos trabajar bajo comisiones pero no olviden que con esto en realidad lo que están haciendo es construir y dar a conocer el negocio de otros en este aspecto le entran mucho las aplicaciones que desarrollan por ejemplo juegos no sé si ustedes tienen algún juego en su celular en donde cada que pasan de nivel les muestran un anuncio ellos están haciendo anuncio dinero por mostrar sus anuncios no porque ustedes jueguen la aplicación pero en realidad pues lo que están haciendo a largo plazo pues es hacer que el negocio de otros de aquellos que promocionan crezcan entonces esa es una parte importante a checar igual y si su objetivo desde un principio es obtener dinero dando a conocer a otros se vale pero si ese no es su negocio no le entramos la venta de productos de una sola vez realmente te conviene tener un cliente y venderle un producto solo una vez o te conviene más vender un catálogo de productos o consumibles que te van a dejar quizás menos dinero que una compra de una sola vez pero aquí te van a comprar muchas veces que me conviene más invertir en un producto que la gente me va a comprar una vez cada cuatro o cinco años posiblemente tampoco tengo la garantía de que me vuelvan a comprar y que cuesta cinco mil pesos o un producto que cuesta treinta cincuenta pesos pero que me van a comprar seguido también dependiendo del tipo de negocio que tengan pueden crear suscripciones o algo parecido a suscripciones esto les va a ayudar a tener la garantía de que van a tener un flujo más este pues más más como como fluido o más asegurado por ejemplo como con las revistas creo que actualmente aún en revistas en papel o en revistas digitales en periódicos digitales te manejan una suscripción y no sé quizás la suscripción te cuesta 100 pesos pero te dicen si te suscribes hoy por 12 meses en lugar de cobrarte 12 meses te cobro 11 o te cobro 10 esto conviene porque incrementa sus ingresos si ustedes no hacen esto y cobran simplemente 100 pesos cada mes pues posiblemente muchos no regresen ahora si hacen una suscripción propiamente dicha es interesante porque pueden programar pagos y lo mejor es que como clientes siempre se nos olvida cancelar las suscripciones entonces este digo pues no es como muy muy nice aprovecharnos de esto pero pues finalmente el cliente fue el que al que se le olvidó quitar la suscripción y bueno pues mientras tú ya cobraste y eso te garantizó a ese cliente durante un año así así como sin sin hacer tanto tanto show como en este caso sobre todo para negocios que empiezan cómo puedes aumentar tus flujos entonces dependiendo del tipo de negocio nuevamente puedes solicitar propinas digo se vale no igual y de repente si tú vas a vender un producto por ejemplo el dispensador de alimentos y el dispensador de alimentos requiriera alguna instalación pues igual y ahí por lo de la instalación pues le dice sabes que una propinita o algo y no sé pudiera incrementar sus flujos otra cuestión que va a aumentar su flujo de ingresos pues es tener al cliente contento a partir de la buena calidad de sus productos o a partir del soporte al cliente que ustedes puedan brindar soporte al cliente normalmente lo estamos muy acostumbrados a usarlo para este pues en cuestiones como de tecnología o cosas así pero por ejemplo también involucra otros casos en los que por ejemplo qué va a pasar si yo uso el gel para manos y me irrita la piel entonces de momento pues yo podría hablar a la línea telefónica que pongan ustedes en su etiquetado y que alguien me diga qué puedo hacer si ya me irritó la piel eso es soporte al cliente que no dejen morir a sus clientes solitos también pueden crear incentivos por recomendaciones por invitar amigos y pues estas recomendaciones pues finalmente a ustedes ustedes pueden aplicarle algún descuento a quien les traiga dos amigos finalmente esto a ustedes les va a beneficiar porque sin hacer tanto trabajo de ventas pues van a obtener un nuevo ingreso por ejemplo yo como sabrán algunos tengo una membresía para viajes en este caso si yo entrego algún referido a mí me dan más o menos seis mil pesos dentro de la membresía o me descuentan seis mil pesos de la membresía podría a mí como cliente me suena atractivo y para la empresa lo es aún más porque cuando un cliente o un prospecto de cliente les llega a ellos como referidos quiere decir que ya yo lo estoy recomendando que yo ya le hablé al cliente acerca de este producto que se lo estoy recomendando y entonces quien ya les llega como referidos pues es una venta prácticamente segura entonces por ello por esa razón ellos nos incentivan a los otros clientes a llevarles más gente porque esta gente que va a llegar como referidos pues ya es una venta segura y sin hacer tanta labor de marketing ahora otra forma para aumentar los flujos a tu producto dales la posibilidad de que le puedan agregar cositas extra o complementos esto lo aplican mucho por ejemplo en las agencias de autos tú compras tu auto y de fábrica viene con ciertas características dependiendo la versión que compres pero pues tú le puedes añadir distintos complementos como puede ser el que le polaricen los cristales la que le agreguen algunos elementos de seguridad como los seguritos en los retrovisores laterales que le agreguen los sensores de proximidad digo estos son elementos que en general no traen por default los carros pero bueno los carros de gama media y baja ya los de alta si vienen así pero finalmente aquí lo que estás haciendo es añadirle opciones extra a tu producto y eso te va a dejar un flujo más alto y muchas veces tú puedes vender el mismo producto tres o cuatro veces perdón tú puedes vender este complemento tres o cuatro veces más alto del precio en el mercado tan solo cuánto estos sensores de proximidad qué precio tienen en el mercado si tú vas por fuera y a cuánto te los venden directo en la agencia digo igual la ventaja como cliente pues es que ya va a salir tu carro completito ya no vas a tener que andar buscando a nadie que te haga un trabajo extra o arriesgándote a que el trabajo esté mal hecho pero a costa de eso pues tengo que pagar tres o cuatro veces más el precio el precio real de esta de este complemento entonces chicos qué consejo de estos cuatro cuál usarían ustedes para aumentar su flujo de ingresos yo las opciones extra muy bien estamos hablando de que como que siento que tu producto se está transformando un poquito ¿no? a partir de que comenzamos a hablar de lo del producto mínimo viable como que ya empieza a tener tu producto cierta transformación y ahora puedes ver estas mejoras como opciones extra ¿no? sí profe de hecho no lo había considerado hasta que usted mencionó lo de con eso diversificar con que uno tal vez tenga cámara y no tenga micrófono y otro tenga micrófono y tenga no sé no sé diferentes cosas creo que no lo había tomado en cuenta y lo puedes ofrecer como opciones extra y entonces ahora pues lo que tendríamos que pensar es cómo debe quedar tu producto mínimo viable para que se diferencie de los demás ¿no? sí profe o cuáles son las características mínimas con las que vas a lanzar tu producto ¿va? cuál es la la versión básica ok ¿qué hay acerca de los demás equipos chicos? pues a nosotros bueno a mí me gustó más yo siento que funcionaría más el agregarle más al producto como más plus como más servicios y porque eso es lo que atrapa a las personas porque luego muchas veces pues me ha pasado ¿no? compro por ejemplo un teléfono o alguna cosa y es como pues ya lo compré y después dice nada pero mire pues este por no sé 100 pesos más se lleva este cargador que le va a durar más y es mejor y te aguanta más la pila y es el original y uno dice bueno pues sí para que no se dañe ¿no? y ya después dice bueno ya me voy y dice no pero mire también tenemos estos audífonos o uno los ve en esa zona cuando va saliendo ah pues ni modo que no me lleve audífonos ya no tengo los que tengo están viejitos y así me pasó una vez y según yo nada más me iba a gastar para un teléfono así como 3 mil pesos 4 mil y me salí gastando como 7 mil pesos y cuando llegué con papá le dije ya me gasté todo mi dinero y él me dijo como wow siempre te atrapan ahí y le dije sí entonces como yo digo que eso sería algo muy bueno al atrapar a los clientes con más cosas que sean más este llamativas para nuestro de nuestro producto qué producto vende San Gel nosotros estamos desarrollando el gel antibacterial a base de sábila entonces estamos estamos buscando ahorita con eso pues estamos platicando con mis amigos por Whats que tal vez podríamos sacar como algunas ya sea como promociones o meter como algunos productos que sean similares o que podremos implementar que no sea a lo mejor nuestro producto principal que el principal es el gel pero a lo mejor como unas pequeñas mascarillas de sábila o así que los puedan atrapar a ellos que digan pues mira si ya me llevo el gel y se siente bien padre en las manos pues la mascarilla vamos a probarla como nos sale y como les va a gustar también para atraparlos con pequeñas cosas ok muy bien pues sí chicos pueden diversificar su negocio como hemos estado viendo cada negocio es diferente pueden ir usando diferentes técnicas diferentes herramientas pueden transformar el producto porque no pero háganlo de forma pues planeada va para que puedan obtener inversionistas bueno aquí continuando con el con el plan pues estamos con el plan del ejemplo estamos viendo ya se va a acabar la sesión si me quedo a medias entramos de rapidito va entonces estamos viendo que los ingresos el flujo de ingresos pues viene dentro de contenido de las aplicaciones podemos vender suscripciones de coaching para guiar a los emprendedores podemos ver vender productos extra a través de la aplicación son otros servicios de coaching como extras venta de libros o cursos en línea afiliación de algunos productos y la parte interesante que va a ser para su cliente es como de todos estos elementos que ustedes están teniendo para o que ustedes están contemplando de sus flujos cuánto es lo que se ha hecho en el año cómo cómo han sido los flujos de efectivo a partir de estos de estos elementos y cómo está proyectado que serán al menos para el próximo año va esta parte es importante obviamente si ustedes son una empresa que está comenzando pues no van a tener los costos del último año perdón los flujos del último año pero pues sí pueden tener algunas proyecciones va o presupuestos de acuerdo si pero y aquí podrían